Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas se hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría y está de moda ser el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo soy Dios para decirte qué hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Bienvenidos usuarios y usuarios a la segunda edición de Actívate con Canaima Este es un programa informativo, educativo, de entretenimiento y opinión Hoy estaremos disfrutando con nuestros invitados del municipio Libertador Como son los compañeros de trabajo, el ingeniero Pedro Prato y el profesor William García Además que nos visita desde la Escuela Básica Nacional Aritia y Roja, nuestro amiguito John Deiker Zamora Hoy estaremos conversando sobre las actividades que normalmente realizamos los tutores de vid en nuestros espacios También tocaremos el tema sobre la consulta nacional de la calidad educativa Recuerden nuestro contacto www.facebooks.com slash Actívate con Canaima También pueden visitarnos por el Twitter a través de arroba Actívate con Canaima O nos pueden mandar un mensajito al correo electrónico de Actívate con Canaima arroba Gmail.com Así que, ¡Actívate con Canaima! Y bueno, continuamos con nuestro programa Actívate con Canaima Hoy con la visita de un amiguito que se encuentra activado ya con Canaima llamado John Deiker Zamora Antes de continuar, recordemos nuestros puntos de contacto www.facebook.com slash Actívate con Canaima Por Twitter nos puedes encontrar a través de arroba Actívate con Canaima También en nuestro correo Actívate con Canaima arroba Gmail.com Y bueno, bienvenido John Deiker ¿Cómo te has sentido hoy aquí en estas instalaciones? Bien Bien, bien ¿Qué edad tiene John Deiker? 10 años 10 añitos John Deiker ¿Y en qué escuela estudias tú? La historia roja Ok ¿Dónde vives actualmente? En la zona normal No sé por qué, en la zona 1, en la zona 2 Ok Bueno, John Deiker hoy en día está disfrutando de uno de estos hermosos beneficios que está entregando el gobierno nacional como lo es la Canaima La Canaima educativa Un equipo portátil altamente tecnológico John Deiker ¿Cómo te sientes con tu equipo? ¿Has interactuado con él? ¿Cómo te has sentido en el tiempo que llevan utilizando este hermoso computador? En el segundo grado me entregaron una Canaima Pero realmente en los grados que yo pasaba no lo usaba nunca, nunca, casi siempre nunca lo usaba En los cuatro grados, cuando entré el título ya se ha ido a ocho grados Entonces me la cambiaron, tomar el caño Y ahora estoy aquí usando la más en los cuatro grados con mi maestra también Ya la estoy usando bastante He aprendido bastante a lograr el tono para parar Ok, yo te digo, ¿por qué no usaban la Canaima anteriormente en Orelita, profesor, en ese cambio? Porque las maestras anteriores ya nunca la pegué Entonces, bueno, pero a ver si tú lo usabas en casa Pero nunca la pegué O sea que durante el segundo, tercero, cuarto grado sin usarla Porque pienso que es importante mencionar que este proyecto es un proyecto que se debe utilizar y utilizar los niños en la Canaima para llevarlo al fin educativo Los maestros deben concientizarse en el uso de las tecnologías Muchas veces no usan la Canaima porque dicen que no saben usarla Quizás los niños saben más que ellos y tienen ese miedo todavía la invitación es a usarlas y no quitarles el derecho a los niños de usar este recurso tan importante Y ahorita en quinto grado con tu maestra Thais si has trabajado bastante del equipo ¿Qué te ha parecido tu experiencia trabajando con la maestra Thais? Bien, he estado bien públicamente He trabajado bastante Bueno, es importante la maestra Thais que ha logrado incorporar este recurso tan importante en los procesos de ciencias de los niños en este caso en la escuela de este grupo Cuéntame, yo, ¿qué has aprendido? ¿Nos podrías hacer una demostración de lo que has aprendido allí en tu canal? Sí Cuéntame Bueno, he aprendido una cosa sobre el abogado del abogado que es importante el abogado para el planeta la profesora Thais me ha hecho un examen bueno, con todos mis compañeros un examen sobre el agua cómo se utiliza con el planeta el agua que debemos hacer para que todo el planeta aborre el agua Tema muy importante, ¿verdad? porque de eso depende la vida humana Qué bueno, ¿y dónde? Cuéntame a través de tu computador aquí había un gran año la iniciativa están todos los programas entrando en el programa de quinto grado en el programa de quinto grado y la iniciativa de quinto grado ¿Qué hermoso es tu material John Baker? Maravilloso ver cómo, a pesar de que solo en este año escolar la has trabajado, tienes bastante dominio del equipo. John Baker, ¿y aquí donde estás ahorita, en esta parte, qué grado es allí? ¿Qué grado es allí donde estás ahorita? Quinto. Quinto grado, ¿verdad? Y allí tiene todos los materiales que se ven ahorita actualmente en la institución. Y todos entran allí cuando el maestro le dice que se coloquen allí y que saquen los canaimos. Todos van a ese contenido. Dice, quiero una pregunta. ¿Los contenidos que ustedes trabajan aquí, ya la maestra anteriormente les ha dado la clase en el aula? Sí. ¿Sí? Y lo que hacen es reforzarlo a través de la canaima. Ok. Les puedo hablar sobre la corriente vampiro. Entonces, lo que es importante es que nos enseñó mi maestra Tey. Sobre que no podemos dejar los aparatos eléctricos conectados. Algo muy importante. Su maestra Tey entonces no solo les enseña a preservar el agua, sino también la energía. Muy importante. En John Leite, ¿cuál sería tu mensaje para esos niños y niñas que nos están viendo en este momento? Bueno, me pido a mis compañeros que cuiden la canaima, que no le metan juegos ni música, para que no se les dañen, que la usen en casa, para que así aprendan como yo a usar este aparato. Y también invito a mis profesores que también nos usen y las cuiden, para que todos podamos tener una canaima estable. ¡Qué bueno, John Leite, que te hagas un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!